Para poder tener un pacto con Lucifer. Y que me das, mísero mortal, yo para qué quiero tu vida, con tu alma, si tengo muchas. A mí dame algo que te duele, algo que realmente sepa yo que vale la pena lo que te voy a dar. Quiero que me des una demostración de que te encuentras en este lugar, aquí precisamente conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te siento, mi señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya estás aquí, bienvenido sea. ¿Qué se necesita para poder tener un pacto con Lucifer? Que para poder hacer pacto hay dos opciones, la fuerte y la normal, la sencilla. ¿La fuerte en qué consiste? Bueno, una de ellas es de que se te tiene que sacar de tu brazo, o dedo, de donde sea, y utilizar un pergamino de animal nocturno. Puede ser el coyote, puede ser un zorro, cualquier tipo de animal, que sea a pie, nocturno. Pues con eso siempre empiezas a escribir tus peticiones, que es lo que tú quieres. ¿Verdad? El hombre, por lo regular, cuando va a hacer un pacto fuerte, lo premio que pide es dinero, mucho dinero. Quiero ser fuerte, quiero ser poderoso, quiero tener todo lo que yo quiera, desde lujos, carros, mujeres, dinero, todo. Pero se olvidan de pedir algo que es salud, por un punto. Ahora, Lucifer Satanás pide que lo lleve a la cueva, y se entregue el pergamino, y invoque yo a la imagen, para que haga acto de presencia espiritualmente. Si él decide recibirlo, me va a dar una seña. Si no lo he recibido, también me va a indicar por qué no. Pero, aquel va a escuchar la petición, porque vamos a leer el pergamino, escrito con el individuo, y él tiene que manifestar que es lo que está pidiendo, pero a lo último, el ser le va a decir, bueno, tú me pides todo eso, pero tú que me ofreces a cambio, tú que me das. Entonces, hay individuos que lo primero que dicen, te doy mi alma, te doy mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Y él contesta, mísero, mortal, yo para qué quiero tu vida, con tu alma, si tengo muchas. A mí dame algo que te rueda, algo que realmente sepa yo que vale la pena lo que te voy a dar. Entonces, ¿qué le está dando a indicar? Que le dé un hijo, el hijo que más quiera la persona. En un matrimonio, siempre va a haber un hijo que es el que más quiera, ¿sí? Entonces, ahí es donde el individuo se traba, ¿no? No, es que yo no te lo puedo dar, pero tú me estás pidiendo, ¿no? Yo te voy a dar, pero tú me vas a dar a cambio. Si me ofreces dinero, no me sirve. En la era terrenal donde vivimos nosotros, todo lo que hay aquí, él lo tiene. Por eso te pido un hijo, para que te arrepientas, para que desistas. Pero hay gente que aún así acepta, entrega y una vez pone el nombre del hijo y firma con su propia santo. En cuanto a eso, ya se firmó y se le entregó a él. Él ya es dueño de esa vida y de esa santo. Y él sabrá cuándo se lo va a llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la ambición del hombre que quiere pactar para ser rico. Esas son las consecuencias. Y si tú le dices que no, pues obviamente no te va a dar nada. Ahora, viene el otro. El otro pacto ante Lucifer es bien sencillito. Tú tienes que llegar y escribir con una pluma negra, en un pergamino igual, pero ya no es con santo, sino ya nada más con el lapicero. Escribes, haces tu petición y firmas. Y tú te comprometes con él, en primera, a renunciar a todo tipo de religión que tú tengas anteriormente. Porque el que sí ve a dos amos, con uno va a quedar mal. O es él, o es el otro. Entonces, tú tienes que renunciar a todo, por principio de cuentas. Y después de que hayas renunciado, y hayas hecho un compromiso con él, él te va a decir que tú le puedes proporcionar lo que tú quieras. Es ahí donde viene, que en la cueva van y les ofrecen frutas, cigarros, licores, que el cordero, que la gallina, etc. O sea, flores, perfumes, todo eso es lo que a él le gusta. Pero eso no te compromete a más. Ni en tu vida, ni en la vida de tu familia, mucho menos de tus hijos. Solo tú eres el que estás haciendo compromiso con él. Pero hay de ti con que tú le falles. Porque tú le fallas, en lugar de beneficiarte, te va a perjudicar mucho más. Porque con él no se juega. Lo mismo hacemos con el de arriba, con Dios. Pero si jugamos con Dios, no nos va a dar nada. Entonces, tu fe tiene que estar siempre hacia él. Y cada vez que tú quieras visitar su cueva, él te va a escuchar. Y te va a dar lo que tú buscas, lo que tú quieras. Pero siempre y cuando, sin comprometerte mucho. Ahora viene la pregunta del siglo, porque esa ninguno de los paranormales me lo pregunta. Pero yo se las voy a decir. Y me dicen, ¿y cómo es que usted hizo pacto con él? Y ya le entregó algún hijo. ¿Ya le entregó usted su alma? Es algo, es una pregunta muy buena. Y yo les quiero decir, yo sí tengo un compromiso con él, pero no de mi familia. Yo el compromiso es mío. Tampoco en mi alma, ni en mi espíritu. Yo el compromiso que tengo con él es lo que ustedes preguntaban. Si alguien viene y quiere pactar, yo soy como un sacerdote y hago el trabajo que me corresponde. Acercarlo a él, de guiar a la persona y decirle qué es lo que tiene que hacer. Y de igual manera, cada primer viernes de marzo, ese es mi compromiso de hacer su fiesta en este lugar. Primer viernes de marzo, con la imagen de él. Entonces, si alguien falla, tiene consecuencias. Porque si tú pides una apertura de caminos que te vaya bien, pues ahora te va a ir peor, al revés. Má, ni má, ni má, ni má. ¿Por qué? Porque ese es lo contrario de lo que tú no cumpliste. Sabemos de antemano que si tú prometes algo, cúmplelo. Porque si no lo vas a cumplir, pues ¿para qué te comprometes? Entonces, todo compromiso tiene consecuencias. Y él es muy vengativo en ese aspecto. Es muy bueno, pero es muy vengativo. Hay que darle lo que tú le ofreces. Si no se lo das, ya no es culpa mí. Adonai. Una vez más, mi señor Lucifer Satanás. Adonai, eme aquí nuevamente tocando tu cuerpo. Estoy aquí molestándote, sacándote de tus trabajos, de tus quehaceres. Sé que no soy el único que te invoca a nivel nacional e internacional. Tú que todo lo ves y que todo lo puedes, quiero que me des una demostración de que te encuentras en este lugar, aquí precisamente conmigo. Ya te siento, mi señor. Ya estás aquí, bienvenido sea. Gracias, gracias por haber venido. Oh, 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 oh. Ah. ¡Suscríbete al canal!